En un verdadero dolor de cabeza se ha convertido para los conductores transitar entre el batallón La Popa y la penitenciaría de Bahidupar en la vía a la mesa debido al mal estado que registra la vía. Desde la glorieta de la Chichamaya, donde comienza esta carretera, se observan huecos, desniveles y falta de mantenimiento. La parte más complicada se registra frente a la urbanización Don Alberto, en donde se ha formado una laguna de gran profundidad, lo que genera complicaciones para el tráfico vehicular. Los habitantes de Don Alberto están rogando al gobierno municipal que intervenga cuanto antes esta carretera porque el peligro de accidente es inminente. Yair Suárez Banega, secretario de Obras Encargado, dijo que ese tramo será intervenido por el gobierno municipal. En el proyecto de evidencia futura se aseguró intervenir la vía a la mesa. Todos sabemos lo importante que es esta zona para toda la ciudadanía, para todos los habitantes de este sector. Desde ese punto hasta la penitenciaría son pocos los tramos que se encuentran en buen estado. Huecos, charcos y baimento agrietado es lo que se observa en esta carretera, lo que genera riesgo para el tránsito vehicular. En estos momentos que se iniciaron los mercados campesinos, son zonas en donde los habitantes necesitan muchísimo solucionar sus problemas de transporte de productos y demás. Según los usuarios de esta carretera, son las bolquetas que transitan a diario por aquí, sacando material pétreo, las que han deteriorado la vía que no soporta el peso de las 52 toneladas por la vejez del pavimento. Los conductores solicitaron al alcalde Augusto Ramírez Udía y al secretario de Obras de Valledupar, Juan Pablo Borón, la pronta intervención de esta carretera por el mal estado en que se encuentra. Ojalá que el alcalde tuviese en cuenta la petición de nosotras las personas que habitamos en este sector, sobre todo ahora que hay ese proyecto de la expansión de arreglo de vías y de tierras acá en Valledupar. Por lo menos que le preste más atención a las vías que tienen más necesidades, por lo menos para arreglo, por lo menos esta es transitada. Estamos llegando a la vereda de la mesa, que baja muchos productores y todo eso, y mire el estado de las vías. Yair Suárez Banegas también dijo que la vía a la mesa será intervenida por la administración municipal en dos etapas. Es una voz de aliento para estas personas, para estas comunidades que requieren muchísimo y solicitan a diario esta intervención. La vía a la mesa se ha convertido en un eje vial importante para Valledupar debido a la expansión urbanística que se ha generado hacia esa zona de la ciudad.